Simpatizantes y militantes del Partido Político Perú Libre realizarán una marcha en apoyo a Vladimir Serrón y Henry López. Hace algunos días ha estado circulando en las redes sociales el llamado que han realizado para marchar en respaldo a los prófugos Serrón y López. Asimismo, la seccional de Trabajadores de Construcción Civil de la Región Junín, CGTP, presentó un documento con la firma de Máximo Rojas, secretario general de dicha organización, realizando la convocatoria para un paro de 24 horas y una marcha al llevarse a cabo el día miércoles 21 de agosto. En el documento se lee, públicamente expresamos nuestra solidaridad con el gobernador de la Región Junín, Vladimir Serrón Rojas, y el alcalde de la provincia de Huancayo, Henry López, ante la arbitrariedad judicial con una nefasta sentencia, provocando incertidumbre en la vana pretensión de crear desgobierno y paralización de una gestión. Este documento también fue publicado por una de las cuentas del señor Vladimir Serrón. El pasado 6 de agosto se convocó de igual forma los simpatizantes y militantes a una marcha de apoyo, participando trabajadores de las diferentes entidades del Estado. En aquella ocasión no se cuestionó la presencia de ellos, al ser un día no laborable, pero ante una posible participación los consejeros opinaron. El trabajador que no asista tendrá que ser descontado, lógicamente, ¿no? Ahora vamos a ver las motivaciones de los permisos, hay que estar pendientes de lo que se pueda. Yo no puedo adelantarme en dar las opiniones respecto a las motivaciones con respecto a su inasistencia dentro del gobierno regional. Todo ciudadano es libre de ejercer su derecho a la huelga, a la par, a la reclamación, pero también todo ciudadano está obligado a cumplir sus funciones si en ese mérito tienen un cargo de responsabilidad y en este caso estaremos muy atentos de las personas que participan de este evento. Esperemos que no sean los funcionarios y que sean los simpatizantes del partido, que no tengan nada que ver con un tema funcional dentro del gobierno regional. De igual forma, Saul Arcos indicó sobre los permisos solicitados por los trabajadores deberán ser justificados. A trabajadores, lógicamente que sí, pero a partir que yo le mire no pueda yo decir cuál ha sido las motivaciones en el cual se le ha expedido el permiso. Yo tendría que ser lo más coherente, solicitar, escúcheme, solicitarle los documentos que se tiene en mano, cuál ha sido las motivaciones y esto contrastar con el tema de la actitud o su participación dentro de la marcha. Bueno, se ha pedido por situaciones de salud, supongo que debe estar en un hospital recibiendo un tratamiento o una cita, ¿verdad? Bueno, por eso tengo que ser más diligente y más acuicioso de revisar la solicitud de permiso, si lo hubiera.